Dursa acumula 21.200 millones de en cuentas por cobrar. Los 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar incluyen unos 3.600 millones de dólares de facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos. Aunque los clientes habían aceptado esas condiciones. La petrolera estatal venezolana PDVSA ha acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar. Según documentos vistos por la agencia Reuters, después de recurrir a decenas de intermediarios poco conocidos hace tres años para exportar su petróleo bajo las sanciones de Estados Unidos. La revelación interna de la enorme cantidad de ventas impagadas alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados de PDVSA revela por primera vez la profundidad de las pérdidas de ingresos debido a la retirada de los compradores establecidos de la petrolera desde el año 2020. La magnitud de los impagos explica la congelación en enero de los contratos de suministro por parte del nuevo jefe de PDVSA, Pedro Techechea, que intentó detener los cargamentos impagados inmediatamente después de asumir el cargo. Una serie de intentos de endurecer las condiciones contractuales se produjeron después de que algunos buques se dieran a la fuga sin pagar en los últimos años. Según documentos entregados a la Fiscalía durante una auditoría de larga data de los contratos de PDVSA. De un total de 25,270 millones de dólares en exportaciones de petróleo entre enero de 2020 y este mes. PDVSA solo pudo confirmar la recepción de 4,080 millones de dólares en pagos excluyendo algunos canjes como el realizado con Cuba. Lo que significa que solo ha cobrado con éxito el 16% de las exportaciones, según su recuento. Los 21,200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar incluyen unos 3.600 millones de dólares de facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos. Aunque los clientes habían aceptado esas condiciones, según los documentos. Las cuentas por cobrar también incluyen un saldo pendiente de pago por Irán por su recepción de cargamentos de Venezuela desde 2020 como parte de un intercambio de petróleo entre los dos países, muestran los documentos. Algunos clientes han combatido el recuento de pagos fallidos de PDVSA aportando documentos justificativos que no habían sido registrados en el sistema de administración de contratos de la compañía estatal, dijo una fuente de la empresa. Durante la auditoría, los departamentos de finanzas internacionales y rendición de cuentas de PDVSA dijeron que, según la documentación registrada por el sistema de contratos de la empresa, ejecutivos de la división de comercio y suministro habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pagos.